hola amigos hoy vamos a buscar un lugar donde podremos construir una casa bien peta pero chicos les voy a decir algo vamos a construir esta casa tan peta que no se la van a creer nadie vamos a ir por el océano y vamos a ir buscando un lugar bien peto para construir encontramos un minibosque hemos encontrado una aldea bien petada amigos miren esta aldea tan peta qué bonita está esta aldea amigos miren esta aldea tan peta bueno este video era para mostrarles esta aldea hemos encontrado una aldea tan bacana que vamos a ver si amigos en la vida de este video es de 10 likes por favor suscríbanse y denle like adiós